Señora, buen día. ¿Hace cuánto que está en la cola esperando? Tres horas. ¿Tres horas? Sí, tres horas. ¿Viene con tanque lleno, casi lleno? No, 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 vengo con la luz encendida, pero tengo que viajar mañana, así que no queda otra. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es el común denominador, ¿no? Colas super extensas. Señor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Hace mucho que está acá? Y desde las 10 menos cuarto, 10 menos 20. Empecé allá en la primera cuadra de Santa Marina. ¿Esto lo vivió alguna vez? Sí, cuando tenía, era muy joven, yo tengo 70 años, cuando tenía 30 en la época de Alfonsín. ¿Y qué le parece? Y es un horror, porque esto es un tema netamente político, manejado por el Ministerio de Economía, así que, bueno, no sé quién gana con todo esto. Paciencia queda, nada más. Y nada más que sí, siempre el hilo se corta lo más delgado que somos los consumidores. Muchas gracias. No, no tenés por qué. Seguimos hablando con la gente, más de tres horas que están aquí para cargar. Señora, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Mucho tiempo aquí esperando. Mirá, alrededor de ocho y media vine a la cola y caí en Constitución, en calle Constitución. ¿Había estado recorriendo las estaciones? Ayer, ayer, ayer por la tarde y bueno, sin suerte. No pudo conseguir. Parece que ahora sí, que me quedan pocos metros. Bien, y armarse de paciencia también. Sin duda, sin duda. ¿Qué le parece la situación? Creo que todo forma parte de un juego que ya lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Pero no hay que acostumbrarse. Por supuesto que no y con la mente ahí, en que ya pasa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, adiós. Seguimos consultando. Bueno, a ver aquí la señora, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, paciencia para esto, ¿no? Sí, no queda otra. ¿Desde qué hora estás? Dando vueltas de las ocho, pero en la fila casi las nueve menos cuartos. ¿Ayer quisiste cargar y no pudiste? Sí, no, en realidad me asusté con tanta fila y no intenté. Ajá. ¿Y cómo venís con el tanque? No, nada. Lo que pasa es que tengo gas, pero al arrancar, arrasco a nafta. Así que hace dos horas que estoy con el auto encendido, porque si lo apago, por ahí no arranco. No arranco más. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Vamos a preguntarle aquí al señor, ¿cómo le va allá arriba? ¿Bien? Buen día, buen día. Bien, bien. Tratando de esperar de llegar a cargar. ¿Es crucial para su actividad? Sí, sí, la verdad que sí. Tengo que viajar a La Plata. Vengo de La Plata, descargué acá y ahora no conseguía gas en ningún lado y ahora ahí acá. Así que hace dos horas que estoy acá haciendo la cola. ¿Ha estado recorriendo también? Sí, recorrí todo, pero no hay. Sí, es el único lugar que hay acá, que cargó anoche, descargó el camión, pero a la madrugada no me quisieron despachar. ¿Y qué le parece la situación? Un desastre, un desastre, la verdad que un desastre. No sé hasta dónde vamos a llegar con esto. Bueno, muchas gracias. No, no tiene por qué. Bueno, desde esta mañana también, cuando las colas se comenzaron a armar, personal de tránsito está, de alguna manera, bueno, reorganizando todo lo que tiene que ver con la gente que está aguardando. Señor, buen día, ¿cómo le va? Bien, acá estamos, un poquito aburridos y cansados. ¿Aburridos? ¿Hace cuánto que está? Y dos horas por lo menos. ¿Y cuándo se informó que faltaba abastecimiento de combustible? No me informé, me enteré anoche porque yo vine a un curso acá a Tandil ayer de Tres Arroyos y no pude volver, no pude volver. ¿Tuvo que hacer noche acá en la ciudad? Tuvo que hacer noche acá en el vehículo. ¿En el vehículo? Sí, en el vehículo, sí. Y ya eran las 11, 12 de la noche, no, 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 no. Claro, terreno es situación. Sí, así que estoy bastante cansado, pero bueno, es así, estamos así, Argentina está así. Bueno, con resignación, lo digo. No, 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 estoy cansado, entonces lo digo, no, qué sé yo, la aceptación de la realidad. Sí, bueno, que consiga el combustible y buen retorno, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, situaciones particulares que se han dado. Teníamos información de que sí, muchos viajantes tuvieron que quedarse en la ciudad por no poder retornar para llenar los tanques. La señora, bueno, nos dice que no. A ver el señor. Señor, buen día. Bueno, gracias, nos dicen aquí. Continuamos entonces. Hola, buen día. ¿Desde qué hora están aquí controlando esto, que es bastante caótico? Ocho y media, más o menos. Empezamos cortando 4 de abril y para traerlos todos por Santa Marina, pero bueno, sí, es un caos. La gente por lo menos se muestra tranquila, paciente. Y la mayoría está bastante tranquilo porque sabe que más de lo que hacemos no podemos hacer. Seguro. Pero bueno, es todo un tema. Le vamos a pedir que... Gracias, gracias. Los dejamos trabajar, el personal de tránsito, que está reordenando precisamente las largas filas. Repetimos, estamos aquí en la acción de Avenida Santa Marina y Sarmiento y pudimos constatar que la cola en doble mano de vehículos que buscan cargar combustible llegaba hasta la Avenida Avellaneda. ¡Gracias! Pero bueno, no estamos aquí en Yan в